Hola pessoal, soy Rafael Ramos, ex piloto de motocross, ya estuve en Venezuela, y un gran abrazo para todos, especialmente para Motomax. El trazado off-road que se había hecho dentro del circuito de Interlagos, para tener el contacto con la GS 1200 en estas diferentes superficies. A priori la moto funciona muy bien, el acelerador electrónico es importante a la hora de transmitir la potencia al piso. Toda la nueva gestión electrónica de control de tracción y de ABS también se siente a la hora de estar en superficie off-road. Y aquí tenemos dos opciones, Enduro y Enduro Pro de manejo, donde nos permite tener sensaciones distintas. En Enduro Pro directamente uno dispone del manejo de la rueda trasera sin ningún tipo de ABS. Esto es importante a la hora de hacer, girar el tren trasero y creo que es interesante para la gente que tiene que hacer viajes muy largos y tiene que recorrer caminos de ripio y por supuesto zonas donde directamente hay que endurear para poder llegar al destino. Aquí estábamos a bordo de la moto de Alex Rudeke, íbamos a estar haciendo este recorrido y como les decíamos se siente muy bien la moto a la hora de transitar en el promedio cualquier tipo de manejo off-road. Ahora vamos a escuchar a Mariano Pérez de la firma Metzeler, los cuales crearon un neumático específico para esta nueva BMW GS 1200. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariano Pérez, soy el gerente de marketing de Metzeler a nivel Latinoamérica y estamos aquí presentando el nuevo neumático Tourance Next con la presentación también de la moto BMW R1200GS. Para nosotros es una noticia muy importante por estar en este lanzamiento ya que obviamente estamos hablando de la moto del año para BMW. Por lo tanto para nosotros poder presentar también el neumático Tourance Next que nosotros hemos desarrollado conjuntamente con BMW para esta moto es realmente una... tiene una gran importancia para la marca. La realidad es que esta sociedad entre las dos marcas alemanas viene de hace mucho tiempo. En realidad estamos hablando de que desde el nacimiento de la línea de la gama GS, Metzeler siempre estuvo presente en el desarrollo de neumáticos para ese modelo. Así que para nosotros es realmente estar una vez más conjuntamente con BMW para un lanzamiento de una nueva moto y de un nuevo neumático. Un neumático destinado y desarrollado para esa moto que obviamente le da una performance y un rendimiento excelente. Ese neumático tiene tres puntos fundamentales en comparación al anterior neumático que era el Tourance EXP. Estamos hablando que tiene mayor adherencia en mojado gracias a una estructura de bicompuesto en el neumático trasero. Además tiene una mayor estabilidad también gracias a la nueva carcasa y la nueva estructura que está conformado este neumático. Y además una cosa totalmente importante es el rendimiento kilométrico. Estamos hablando de que son motos Maxi Trail. Son motos que precisan tener un rendimiento kilométrico aceptable. Y con la Metzeler Tourance Next logramos pasar todos los límites de rendimiento kilométrico. Es más, hoy hemos recibido la noticia de que el Tourance Next es el neumático número uno elegido por la revista Motorrad, una revista alemana que hace comparativos de neumáticos. Así que para nosotros es una gran noticia. Estamos muy contentos que el neumático Tourance Next sea el elegido por BMW y también por la revista Motorrad. Así escuchábamos a Mariano Pérez en los 150 años de Metzeler y ha sido proveedor de toda la vida de la marca BMW y en este caso con este juego de neumáticos especialmente diseñado para este modelo GS 1200. Hablábamos de las combinaciones en on-road. Tenemos nueve combinaciones de puesta a punto, mientras que en off-road seis diferentes. Hay que destacar también el asiento regulable que tiene este nuevo modelo. Las ruedas también han sido pasadas en limpio. Estamos hablando de las llantas con 10 rayos y los nuevos neumáticos Metzeler como escuchábamos anteriormente. La refrigeración cuenta con un 35% por agua y el 65% sigue siendo forzada en este formato boxer que mantiene la GS 1200. La caja de filtro ha sido diseñada nuevamente para tener mejores rendimientos en los bajos del motor. Los cilindros consiguen un mejor flujo de gases vertical y esto tiene un 6% menos de consumo. Lo que mejora por supuesto para los viajeros a la hora de hacer largas distancias. Aquí seguimos viendo imágenes de lo que fue la prueba, tanto en on-road como off-road de esta GS 1200 en el Autódromo de Interlagos. Por supuesto que todos los detalles de este nuevo modelo los tendrán resumidos en nuestra página de internet www.motomax.com.ar Con el saludo de nuestros colegas brasileños ahora escuchamos a Juan Carlos Posada de Colombia. Bueno mi nombre es Juan Carlos Posada de la revista de motos de Colombia. Estamos aquí en una pista legendaria que es casi un templo, Interlagos, para rodar la nueva 1200 GS. La moto digamos insignia de BMW y las sensaciones son muy positivas. Prácticamente es como si uno se hubiera subido en la misma 1200 anterior, solamente que mejorada en todos los aspectos. Es una moto con la que se puede ir muy rápido y se siente demasiada seguridad. Esa ha sido la característica de la 1200. Los frenos se notan la mejora gracias a las pinzas monoblock y de anclaje radial. El motor ha ganado mucha vida, es como que le hubieran inyectado esteroides y al mismo tiempo sigue teniendo el torque que hace que sea muy deliciosa para el turismo. Yo no puedo sino decir que BMW creo que está logrando hacer lo que muchos creían difícil y era mejorar una moto que ya era bastante buena y colocarla nuevamente creo que en el punto más alto de la categoría. Seguramente va a seguir liderando. Así vamos redondeando este programa especial y podemos decir que nos encontramos con una moto completamente pasada en limpio. Cuando la mayoría de los usuarios pensábamos que no tenía mucho más que expandirse la GS 1200. Realmente los ingenieros de BMW han hecho un trabajo increíble pasando en limpio. Diseño, confort, ergos, porque realmente es muy cómoda a la hora de manejarla tanto sentado como parado. Seguridad en general, más potencia en el motor, mejor consumo, seguridad relacionada a la iluminación, con nuevos sistemas de faros. Y realmente hacen de esta moto una destacable 1200 nueva para devorar kilómetros y kilómetros. Vamos terminando el programa de esta semana. Espero que hayan disfrutado del lanzamiento que vivimos en Brasil en exclusiva para toda Latinoamérica. Les recuerdo que pueden ver los mejores videos en nuestro canal de YouTube Speed Action como así también seguirnos en Twitter en arroba Gato Motos donde todos los días subimos las noticias nacionales, latinoamericanas e internacionales. Pueden también visitar nuestra página de internet www.motomax.com.ar donde estaremos con toda la información y por supuesto estos lanzamientos que estuvimos disfrutando. La semana que viene les presentamos un nuevo lanzamiento, en este caso Kawasaki llega al mercado con su nueva Nilla 306-36. Soy Gato Barberí, les agradezco su sintonía y los espero como siempre todos los miércoles aquí en el Garage TV con mucho más Moto Max. Chau, que la pasen muy bien. Chau, que la pasen muy bien.